Manuel Bedmar, el novio de Rocío Flores, vuelve a estar en el punto de mira después del extraño mensaje que acaba de publicar. El joven, que suele caracterizarse por permanecer en un segundo plano, pocas veces se ha pronunciado sobre su relación o ante todos los rumores que han podido surgir. Nunca es tarde para volver a intentarlo, escribía recientemente, generando gran intriga acerca de si se trata de alguna indirecta sobre su relación. No es la primera vez tampoco que la pareja atraviesa una crisis, ya que justo el año pasado salían a relucir varias amantes que Bedmar podría haber tenido. Una de ellas, Laura Gutiérrez, no se cortaba a la hora de contar cómo habían sido sus encuentros con el managueño a espaldas de su novia. Le daba morbo estar conmigo mientras veíamos a Rocío Flores en la tele, llegaba a contar. Así, la joven desvelaba que su affair tuvo lugar entre febrero y abril de 2021. Además, parece que siempre se veían en la casa que Manuel y Rocío comparten, y él siempre se mostraba nervioso, y con miedo a que su chica pudiera hacerle una videollamada. Fue infiel a Rocío conmigo. Han sido seis meses, hasta junio, más o menos. Hablábamos y quedábamos, aseguraba en una entrevista. Nos acostamos en la cama que comparte con Rocío. Yo tenía miedo de que ella encontrara un pelo mío. Una infidelidad de la que Flores no tardaba en percatarse, y que llevaba a Manuel a tatuarse su nombre para que le perdonase. La relación de Rocío Flores y su novio, en el punto de mira. Curiosamente, esta delicada situación no hizo mella alguna en la pareja, sino todo lo contrario. Poco después, Rocío y Manuel se dejaban ver paseando de lo más felices y sonrientes, ajenos a todo el escándalo que se estaba formando. Lo más llamativo del asunto es que Bedmar también tendría una opinión muy clara sobre su suegro, Antonio David. En su opinión, el padre hacía con Rocío lo que quería, la manipulaba. Además, si la joven no dio el paso de romper en aquel momento fue, en teoría, por el miedo que tenía. Rocío no quiere dejar a Manuel para que no hable, señalaban al respecto. Manuel le ha dicho a Rocío que como la deje lo va a contar todo y también incluye a su familia. Han salido dos chicas asegurando que han estado con Manuel, lo normal es una separación. Rocío no lo deja por miedo. Y es que queda claro que Bedmar ha vivido muchas cosas dentro de esa familia, y conocería detalles que podría dejarles no muy bien parados. Una serie de insinuaciones que la propia Rocío cortaba de raíz alegando que su pareja no es un personaje público. Respecto a lo de no hablar de mis cosas, el no hablar de mi relación, mi pareja no es un personaje público, porque así lo ha decidido él, ni trabaja en televisión, ni él habla en televisión de su relación, sentenciaba en su momento. Y desde entonces lo cierto es que la pareja ha seguido adelante, demostrando día a día lo unidos que están y lo mucho que se quieren. De hecho, Rocío siempre suele presumir de lo bien que se lleva Manuel con sus hermanos, Lola y David. Los tres hacen muy buena piña y Bedmar se desvive por ellos. Así, son numerosas las ocasiones en las que hemos podido ver al joven pasando tiempo con la familia de su novia, en la que queda claro que ya está de lo más integrado.